Siendo la 1.50, en circunstancia que nos encontrábamos en la esquina de Thompson y Fitzroy, trabajando en el accidente de un inspector de tránsito que había sido colisionado por un remis, se escucha a través del equipo de comunicaciones de que una persona de sexo femenino llamaba a emergencia diciendo que su esposo se encontraba secuestrado y que había sido drogado y pedía auxilio. Todo esto a través de mensajes. Da un domicilio de calle Fitzroy a 400, estábamos a escasos metros del lugar, por lo cual se convicciona un móvil y en ese momento nosotros que estábamos en el lugar nos acercamos hacia el edificio cuando observamos a una persona de sexo masculino que venía de la esquina de calle Darregueira y Fitzroy. Persona a la cual nosotros incluso vimos salir con otra persona del edificio. Procedemos a su identificación, este ciudadano se llama Perea Córdoba Ramón Rubén, argentino de 44 años, el cual se torna nervioso ante nuestras preguntas sobre lo que ocurría en el lugar. En ese momento otro móvil nos da cuenta de que la persona a la cual supuestamente había sido secuestrada y estaba tirada en la esquina de Darregueira antes de Fitzroy, un muchacho mayor de edad. Se establece que este sujeto aparentemente con la excusa de ofrecer un puesto de trabajo le habría dado un café y lo habría dormido y habría abusado de él, por lo cual en esas circunstancias procedemos a su aprehensión por privación legal de la libertad y abuso sexual. Como asimismo, al verificar sus datos en el lugar, observamos que registra un pedido de captura del Tribunal Criminal 1 de Santa Cruz por estafa. Luego, de acuerdo a la requisitoria de la unidad fiscal que interviene en este hecho, se ingresa al domicilio con testigos, se lograron el secuestro de elementos probatorios que narrarían cómo habrían ocurrido los hechos y cómo llegó la víctima al lugar. ¿Qué habría ocurrido? ¿Fue una entrevista de trabajo? ¿Acerca de qué horario? Según después los testimonios que nos dio la víctima, habría sido citado a las 20 horas al lugar para una entrevista de trabajo de acuerdo a un currículum que él entregó previamente el día anterior. En esas circunstancias, él habría llegado al lugar y estaba en una especie de sala de espera que tiene el departamento, que sería un living, y donde habría una oficina montada, de acuerdo a lo que pudimos ver cuando ingresamos con personal de policía científica y con testigos en el lugar. Y en ese lugar se encontraron elementos que nos dan certeza de lo ocurrido en el lugar.